Ahorita hablando justamente del tema, te pregunto, para las personas que quisieran saber cómo es un día normal de Maxi Curcio, de qué te levantas, qué haces, cómo es ir a trabajar, ¿cómo es un día normal en tu vida? Bueno, por empezar, sacamos la palabra normal del diccionario, no hay normal en mí, no hay normalidad en mí, no es una palabra que me identifique mucho. Es un día normal, a ver, un día normal en mi vida, un día habitual, un día cotidiano en mi vida, es un día creando, es un día creando, tengo hábitos, me cuesta, vos sabés que me puede bastante, soy noctámbulo, me cuesta mucho bajar a la noche, que es generalmente un momento del día donde tengo muchas ideas y estoy pleno creativamente, a veces, lógicamente, por las cuestiones de obligaciones que tenés en el día, yo estoy con muchos proyectos, tengo el proyecto de la editorial, el proyecto de la revista, digo, el proyecto de la editorial con la cual publico los libros, la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata, el proyecto de la revista, el proyecto de la radio, mil cosas y más también aventuras en las que puedo meterme y a veces el día no me alcanza, entonces, bueno, me tengo que levantar temprano para organizar un poco mis horarios y poder rendir, pero te diría que un día habitual es un día en el que me la paso creando y escribo mucho, escribo mucho para libros que me encuentro escribiendo en este momento o los libros que en este momento están por publicarse, que están en etapa de edición, me exigen muchísimo. Hoy en día, la mayor cantidad del día me lo consume mi trabajo con la editorial, que es un trabajo también absolutamente autogestionado y bueno, y dedicándole bastante tiempo a lo que son los espacios radiales, en estos momentos estoy con unos cuatro o cinco espacios de radio, algunos de ellos semanales, otros mensuales y por supuesto la revista que tenés que estar permanentemente con lo que tiene que ver con los contenidos que vamos renovando, y las publicaciones, así que te diría que no hay normalidad en esto, hay bastantes cuotas de intensidad y de exceso creativo, pero bueno, es digamos un poco el mecanismo de ignición y el fuego que nos combustiona, sí, te diría que la intensidad me describe muy bien. No, pero ingeniar que no tengas como una rutina, sino que justamente tus días se vayan creando, día a día se van creando con respecto a lo que tienes, con respecto a las cosas que tienes que hacer, y lo mejor es que van saliendo en el camino, y que no esperas, y que van saliendo de una y otra manera, ahorita justamente hablando de todas esas personas con las que... rutinas, a ver, la rutina es una palabra que desde el lado de la creatividad no nos estimula para nada, no queremos rutina, rutina, la única rutina que tengo es para entrenar, que soy un loco del deporte, es la única rutina que más o menos intento de forma inclaudicable poder seguir y cumplir, pero a ver, creativamente trabajamos de lunes a domingo, en lo personal yo no conozco otra forma, y no hay días de descanso, no hay feriados, hay ideas que poner en marcha y hay motivos para crear, bueno, hay que aprovechar el impulso, porque también después te vienen tiempos de sequía, porque no todo es creatividad, o sea, yo he tenido etapas como escritor donde no se me ocurría nada, he tenido etapas como comunicador cultural donde no se me caía una idea, y bueno, también llega el tiempo de la contemplación, y cuando llega el tiempo de la contemplación, en mi caso llega el tiempo del consumo cultural, y bueno, porque cuando estoy creando, no estoy consumiendo culturalmente demasiado, porque estoy muy abocado, claro. Ahorita cuando dices que tienes sequías literarias o esas sequías culturales, yo creo que hay mucha gente en nuestra audiencia que también le ha pasado, bueno, porque también está en el proceso de crear cualquier tipo de contenido, y llegan momentos a nivel también personal en los que las ideas no fluyen, las que simplemente no llega a nada, y es como que uno se bloquea. ¿Qué has hecho en esos momentos para quitar ese bloqueo mental que a veces también justamente pasa es por que uno intenta crear más, y el hecho de la impotencia, de ver que a uno no se le sale demasiado, lo único que hace es bloquearlo más a uno. ¿Cómo vas a lidiar con ese embotellamiento mental, si se le puede llamar de alguna manera, o creativo? Bueno, son procesos, otra vez, ¿no? Volviendo a lo del cálculo y error que comentábamos hace un momento, son procesos que forman parte. Como creativos tenemos que entender que en nuestro trayecto artístico, el camino va a estar atravesado por esos, bueno, en lo que es el escritor, el famoso writer's block, ¿no? Pero esos famosos estados en donde estás secado, los bloqueos creativos, y no te sale nada. En realidad, hay que sortear ese tipo de tormentas sin demasiada, sin demasiada prisa, con la pausa sugerente que el bloqueo indica, entregándonos un poco también a la buena fortuna de nuestras musas, que en algún momento siempre aparecen al rescate. Yo creo que hay que tomárselo un poco con humor y no dramatizar demasiado. Me parece que siempre que... A ver, pueden haber un montón de factores, que sería muy largo de explicarte ahora, por los cuales llegamos a ese tipo de saturación. Pero me parece que siempre que estemos lo suficientemente permeables al estímulo exterior y seamos lo suficientemente sensibles como para incorporar lo que culturalmente nos estimula y nos moviliza y nos emociona, yo creo que de alguna manera las ideas terminan llegando. A ver, no creo que las ideas se acaben, no creo que un escritor diga, bueno, hasta acá llegó mi carrera, o que un músico diga, no soy capaz de volver a sacar otro disco. Me parece que... Bueno, en definitiva está también el amor propio, ¿no? Que nos va a sacar solitos de esa propia madeja. Pero en realidad yo creo que justamente se trata de dejar la luz encendida y mantener la puerta abierta y estar receptivos a lo que ocurre a nuestro exterior y cualquier cosita en el momento menos pensado va a prender la lamparita y te va a tocar el famoso duendecito, te va a tocar el hombro y las ideas van a empezar a surgir naturalmente. Sí, sí, es parte del proceso. Es parte del proceso también, justamente, de esos momentos de bloqueo. Después vienen vendavales, ¿eh? Y hay que hacerle frente, te aseguro. Claro, es que... No, lo digo porque es una pregunta, hoy la he preguntado porque es una pregunta que también me han preguntado mucho por interno. Y muchas personas también de que me han dicho, Cristian, mira que a veces he tenido problemas para seguir creando, que no se me ocurre nada. Y es simplemente lo que dice entonces, es básicamente no darle tanta importancia ese bloqueo, sino tranquilizarse y esperar a que, en todo caso, la... Yo creo que la creatividad o las ideas se encuentran en cualquier lado. No es necesario, bueno, no, que tienes que hacer esto para que se te quita el bloqueo mental. No, no hay un decálogo, no. No, no hay un decálogo. Está en todo el lado, justamente, la creación de... Bueno, las ideas nacen de cualquier... De cualquier momento. Justamente, los grandes autores, grandes novelas a nivel... Que han sido ya parte de la historia universal, simplemente nacieron desde un pensamiento fugaz, porque vieron una hoja caer en el agua, porque vieron la brisa, cómo mueven las hojas de un árbol. La creatividad está en todo el lado y es justamente parte de la esencia del ser humano, el ser creativo y el ser efusivo mentalmente, porque eso es lo que nos caracteriza como especie, al final. Tal como lo dices, la actividad creativa es una actividad inherente al ser humano. Está alrededor nuestro, está dentro nuestro, está en lo cotidiano, está en el acto de supervivencia instintivo, innato, incorporado. Es una actividad que muchas veces se manifiesta y muta en tu quehacer diario y ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo, pero estás creando. Estás creándote una posibilidad en lo que fuere, pero por eso para esto no hay decálogos, no hay manuales, no hay coaching, no hay reglas a seguir. Así como te decía que la creatividad en su momento no es rutinaria, tampoco es una actividad burocrática. Y si no pasa nada un día, está bien que no pase nada un día. A no desesperar, no hay botón de pánico que apretar. Me parece que tenemos un diamante muy valioso en nuestro interior, que es esa sensibilidad para codificar lo que ocurre a tu alrededor para codificarlo creativamente. Y eso no se puede agotar, ni se va a esfumar de un día para el otro. Así que nada, vos lo dijiste mejor de lo que yo podía explicarlo. La creatividad nos rodea y es inherente a la condición humana y está a disposición para que, permanentemente, para que hagamos uso de ella. ahorita hablando de las personas que trabajan contigo en la revista, que dices que es una red gigante que se ha hecho a pulso y a manera de encontrar gente nueva. ¿Tienes de pronto algún perfil para buscar a quienes quieres que te ayuden a crear contenido para la revista o simplemente es quien vaya llegando y miras en el camino, bueno, esta idea me parece interesante, este artículo me parece curioso, o esta película, o bueno, cualquier tipo de expresión artística. ¿Cómo haces para escoger de pronto qué contenido y de quiénes subirá a justamente darle publicidad en tu revista? Y yo soy un gran curioso, un gran explorador. A veces tenés que calzarte las ropas detectivescas y empezar a investigar, a indagar, a curiosear, a ver qué hay allí y a encontrar plumas muy talentosas. Y me pasa también, no solamente con la red de colaboradores que fui generando, sino también a la hora de encontrar esas historias, esos perfiles artísticos que son dignos de destacar, ¿no? cuando me toca, claro, cuando me toca, por ejemplo, hacer una entrevista, voy tratando de buscar lo que llama poderosamente mi atención y donde veo talento. O sea, y hay también, por supuesto, mucha gente que se me acerca, que me manda un correo, que me manda una gacetilla de prensa y que ahí empezás a ver que el boca a boca de la revista empieza a surgir y empieza a tener sentido y a cobrar dimensión. Entonces, te diría que la red casi, casi que se fue armando sola, te diría, hoy es mucha más la cantidad de gente que colabora en la revista, que se ha acercado porque conoció a la revista y le gustó la idea y quiso formar parte, de la que yo pude convocar por motus propio. Que por supuesto, lo hay, pero la vida te va encontrando también porque somos personas que hablamos el mismo idioma, que transitamos la cultura y por ahí, en este tránsito, viste, te encontrás con gente afín y bueno, este, nada, allí se van creando los, los buenos vínculos y muchas, muchas de esas personas hoy son gran, además de colaboradores, son grandes amigos y grandes amigas que me dio la vida. Oye, es interesante ver, al final no solo se, no solo se queda en, justamente en el ámbito, bueno, de la cultura, bueno, en este caso es, más que todo una profesión, algo laboral, sino que también se va a todos los ámbitos de la vida, de que justamente esas conexiones con las demás personas que uno no espera van abriendo el panorama y al final uno se da cuenta de que todas las personas alrededor de uno, todas las personas que, bueno, del núcleo familiar, del núcleo de amigos y de las personas que simplemente son conocidas, es una pequeña, pequeña red que cada persona tiene y si uno se pone a pensar así a manera más pero de pronto muy locamente se da cuenta de que de una u otra manera es una red que abarca todo, todo a nivel global con todas las personas porque, bueno, yo me conecto con todas esas personas, esas personas conectan con más y es como una enorme red gigante de información que justamente también se ve reflejando en lo que es ahorita la era digital en la que estamos viviendo. Sí, absolutamente y te lo empalmo también con una pregunta anterior que abordamos a lo largo de esta charla en lo que tiene que ver con el instrumento que son las redes, ¿no? Y justamente hoy que vivimos vivimos tiempos a ver, vivimos tiempos vertiginosos, algunos dirán que vivimos tiempos muy vacuos, si hoy hablábamos también del consumismo, ¿no? Si el materialismo nos ha llevado a pensar en la valía de un artista por cantidad de likes, ¿no? Qué gran error, qué gran horror. Pero bueno, definitivamente vivimos tiempos de likes, de followers, ¿no? Y follows back. Pero bueno, en fin, claro, pero es decir, las redes justamente viendo el lado positivo, ¿no? Y tratando de utilizarlo no como un arma, que es una palabra horrible, sino como un instrumento a favor, ¿no? Y una herramienta. Entonces justamente a través de esas personas que pueden seguir mi proyecto, bueno, supongo que la gran mayoría de ellas, la gran mayoría de ellas tendrán que ver con el ámbito artístico y se desenvolverán. Entonces, yo a través de la revista supuestamente puedo llegar a darles un campo de expresión en donde a ellos les sea provechoso formar parte de la revista, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vas a utilizar a tu favor? Por supuesto. Y claro, es que es una herramienta. Es que justamente también me gustó que hicieras esa aclaración o no utilizar la palabra arma que se utiliza como muy seguido porque es que al final es diferente decir un martillo que es con algo que yo creo, una herramienta, a decir un arma que es con algo que es una simbología al final, pero también tiene su fuerza como palabra de decir uno a decir un arma que es algo que uno utiliza justamente para hacer daño, para hacer mal. No, absolutamente. Y no debe ser esta la finalidad de las redes sociales. Sacar ese máximo provecho posible. Por suerte estamos en esta era que sí, no digo que todo sea color de rosa y tiene sus talentos en las redes sociales, es verdad, pero que de una otra manera nos ayuda a conectar con mucha gente de manera muchísimo, muchísimo más fácil de lo que se hacían años anteriores. Y eso es tener una parte positiva que ha dejado todo esto. Sí, pensemos una herramienta porque la herramienta puede moldear la forma y eso es maravilloso, moldear la forma creativa y ver cómo algo se puede manipular, manipular en el buen sentido, transformar a la mirada me refiero. Y lo que me decías recién que te iba a decir un pensamiento y se me acaba de ir lo último que dijiste. Acerca del arma y el martillo y el arma y la herramienta. Claro, claro, sí, justamente, justamente porque con esa herramienta podés llegar a más gente y te aseguro que el límite es impensado. Hoy en día con los contenidos globalizados te pueden leer en cualquier parte, te pueden escuchar en cualquier parte y eso es lo maravilloso. Ah, ahí me acordé, por lo que decías recién, por ver la virtud que tiene que a veces no podemos ponerlo en suficiente perspectiva. El avance gigantesco que ha dado la humanidad con la llegada de internet y con la era digital. Sí, es cierto que vivimos en un tiempo de información licuada. Ok, lo acepto. Es cierto, es un desafío, hoy en día comunica más una imagen, rápida e instantánea que un texto de larga lectura, ¿no? También es un desafío, hablábamos de desafíos, desafíos, es llegar al lector y que me aguante un texto hasta el final o que me escuche un podcast hasta el minuto 14 porque con contenidos de más de 3 o 4 minutos ya se complica un poco. Es difícil mantener la atención cuando estamos tan absorbidos por las pantallas. Es algo llamativo y que en lo personal también, si bien hoy no te lo mencioné, implica un factor importante pero a pesar de ello si vemos lo que tenemos hoy entre manos en donde con un clic al instante ya pueden escucharme, verme o lerme en otro punto del planeta es fantástico. O sea, si tomáramos dimensión de la cantidad de información con la que hoy disponemos para nutrirnos intelectualmente, para aprender, para buscar, podemos ver el cine de todo el mundo, podemos consumir literatura de todos los tiempos, podemos hasta ver una obra de teatro desde el sillón de nuestras casas, podemos conseguir música que ya no se edita en formato físico, la podemos conseguir en formato digital. O sea, tenemos, estamos como humanidad, es cierto, enfrentándonos a muchos peligros y a veces jugando un poco demasiado al límite de nuestra propia destrucción o aniquilación como especie con cuestiones muy delicadas como por ejemplo la inteligencia artificial o las armas nucleares, por ejemplo. Pero el lado tecnológico tiene un costado muy luminoso y muy maravilloso que los que hacemos comunicación, medios y creatividad tenemos que hacer uso de eso porque los límites son infinitamente infinitamente buenos si los sabemos utilizar y provechoso. Sí, definitivamente, definitivamente concuerdo con lo que estás diciendo pero ahorita, ahorita, bueno, acabé de darme cuenta de que pobre Juan José ha estado perdido y luego se con lo dijimos y 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 sí, sí, ¿qué pasó? No, no, digo es que ¿cómo creerlo? Se lo fue el hablante y se lleva toda la conversación por delante. A veces me emociono mucho con José por poder continuar todo porque no, Antes de seguir con los que teníamos pues como que ya te han mandado ahorita que te estábamos hablando es que quizá te estaba preguntando lo de qué personas para llevar a tu revista cómo ha sido la construcción de la red te hago una pregunta un poquito más como pues digamos por así decirlo personal todos los de la parte por ejemplo de escritores que ya van a la revista tuya tienen que tener por ejemplo ya como algún recorrido o este o por ejemplo tú estarías dispuesto a poner una persona que está como apenas empezando su carrera como escritor porque es que te hago la pregunta yo tengo una amiga que ella es de Argentina también curiosamente también es de La Plata ella está empezando está empezando su carrera como escritoria como escritora ya publicó su primer libro pero ella estuvo haciendo gestión con editoriales en Argentina y este y la verdad es que le fue bastante mal ella logró hacer un un contrato y hacer la primera publicación de su libro pero con una editorial de Estados Unidos pero entonces me preguntaría por ejemplo mi amiga en esa situación que tiene podría tener posibilidad de aparecer en tu revista si absolutamente a ver la trayectoria la trayectoria y el talento y los pergaminos para escribir no se miden en un currículum no no evidentemente no evidentemente pasa por otro lado pasa por el deseo por el talento por las ganas de comunicar por esa esa pulsión que sentimos y hay muchos escritores fantásticos noveles ignotos que están buscando su primera oportunidad y por supuesto ¿cómo no se la vamos a dar? tenemos que ser tenemos que ser tenemos la obligación desde un medio de la independencia de ser ese lugar que visibilice nuevos talentos sino para que estamos y cuidado con las publicaciones a distancia te ofrezco que la pongas en contacto conmigo y yo quizá pueda ayudarla con este pericueto en el que se ha visto metida y tengo contactos de editoriales de La Plata con las que yo trabajo sumamente accesibles no es tan difícil editar hay que tener cuidado con quizá con lo que nos proponen a distancia con este tipo de ofertas para publicar en otros países porque después terminás no siendo dueño de los derechos de tu propia obra y te metes en un brete complejo de salir es lo que puedo decirte así que nada está hecho el contacto y de mil amores que escriba y la recibiremos en la revista y la asesoraré en lo que pueda vale muchas gracias estoy seguro ella escucha este podcast Lupe si estás oyendo esto estoy seguro que esta información te va a poder ver bastante contenta yo gestiono esa parte después ya cuando terminamos la grabación ok bueno ahora sí con lo que era más como lo que teníamos ya planteado retomando con lo que tenía con lo que te ha dicho Cristian sí te había dicho que desde niño te había llamado mucho la parte artística a lo largo de tu vida hasta lo que lo que te lleva tu carrera en tu infancia de la parte de cine que es lo que también has dicho que más te ha marcado tienes algún por ejemplo un top 5 o algunas películas como que sean tus como tus go to's tus favoritos como que esta película puede que no sea como la la mejor producida o algo pero algo tiene esta película que para mí es muy especial o que es de las que primero se me vienen a la cabeza cuando me preguntan por películas bueno mira te confieso que en la conversación previa que tuvimos antes de salir al aire yo había había visto este este itinerario con la pregunta y fue una de las que más me gustó con la del top 5 de películas de la década pero tú quieres que lo cercene a la década o me voy más atrás en el tiempo lo decimos por la década porque tal vez digamos ahorita mismo el público que nos sigue y más que todo por alguna razón hemos pegado bastante bien en los colegios no sé por qué pero digamos estamos pegando en población muy joven entonces que tal vez de pronto las películas no son tan tan viejas aunque hay muchas muy buenas de muy buena calidad de pronto no les interese tanto justamente porque es una generación diferente una generación nueva claro entiendo entiendo igual las generaciones nuevas deberían de conocer el cine clásico porque si no no estaríamos acá deberían saber de qué hablamos cuando hablamos de un Alfred Hitchcock de un Roman Polanski de un Woody Allen de un Ingman Bergman de un Michelangelo Antonioni deberían deberían saber de qué hablamos cuando hablamos de de esos monumentos gigantes de un John Ford de un John Huston deberían conocerlo deberían conocer a Robert Rezón deberían conocer a Luchino Visconti a Federico Fellini a Akira Kurosawa y tantos más a Luis Buñuel bueno la lista es interminable ¿entonces ampliando entonces ampliando a no hagamos esto hagamos esto dejémoslo en el top 5 de esas películas de la década pero entonces lo que están mencionando el cine clásico deja después de tu top 5 como una película clásica de culto que la audiencia joven que nos vea nuestro podcast debería verse para tener como ese ampliamiento de cultura ok ok y va a mi top 5 bueno mi top 5 yo te elegí el amante doble de François Osson uno de los cineastas franceses más provocativos y más transgresores de las últimas dos décadas que yo recuerde elegí una película italiana muy conmovedora de Nani Moretti que se llama Mía Madre elegí el irlandés la última película de Martin Scorsese que es una monumental ópera sobre el mundo gangsteril que dura tres horas y media y es una desproporción absoluta que junta en pantalla al Pacino y a Robert De Niro elegí el origen de Christopher Nolan lo elegí porque fue una de las películas narrativas más ambiciosas y que justamente ponen en perspectiva esto que tiene que ver con la ilusión de visitar un mundo de ficción donde en realidad los recovecos y las capas de lectura son infinitas y no lo elegí al azar lo elegí porque en cartel en este momento está la última película de Nolan Tenet así que me pareció meritorio y por último elegí La Llegada La Llegada que es una película de un cineasta que me fascina que se llama Denis Villeneuve que es un cineasta canadiense que tiene una obra maravillosa y La Llegada me parece que es una de las expresiones cinematográficas más preciosas de la última década y es realmente intrigante yo lo recomiendo y por último un clásico a ver te podría mencionar muchísimos cineastas que me van a quedar afuera si no los menciono y me voy a sentir mal pero me parece que hay una película que contiene la llave para entender la esencia del lenguaje cinematográfico vean Ciudadano Kane de Orson Welles Vale ¿Cudadano Kane? No y es una cosa que me parece interesante hablar de lo que hablo es que por alguna razón es que el problema es que lo comercial al final es lo que pega a mano ¿Cierto? Y no uno no se da cuenta que por ejemplo la gente la mayor la gran mayoría y el común en general consume películas que viven en Estados Unidos y se olvidan de que está el cine francés que es un exponente muy bueno el cine italiano el cine alemán también y es que tal vez no se conozca mucho me gustó mucho que lo traigas a colación de que traigas las películas de tu top 5 que sean del cine francés y italiano porque justamente contenido y obras impresionantes porque he visto algunas y no son muy conocidas justamente por no ser no tener esa estampa de ser tan comerciales traté de elegir mirá cine de autor traté de elegir cine de autor traté de elegir cine con narrativas complicadas de las 5 películas que elegí 4 tienen historias que son bastante elípticas metafóricas quizás el irlandés es la más lineal de todas ellas pero detrás de estas 5 películas que elegí el denominador común es la mirada del autor quienes estudiamos cine quienes sabemos lo que es la teoría del autor y esa huella de esa voz personal que se manifiesta película a película a lo largo de una carrera y que en lo personal para mí es un viaje conocer a todos estos autores y todas sus películas me parece que justamente pasa por eso porque la singularidad a la hora de comunicar una idea estética bueno no lo encontrás en una película comercial en la película comercial quizás se encuentres otro tipo de de entretenimiento quizás más más de una manera más lábil este pero no no por eso lo estamos desmereciendo este pero a veces no es tan sencillo equilibrar arte arte e industria a la hora de hacer cine pero sí me parece meritorio mencionarlos porque quizás son algunos títulos que al ojo común del espectador pasan desapercibidos son títulos un poco más cinéfilos que elegí pero me parecía que ameritaba la ocasión no definitivamente es que lo amerita justamente para para que para dar de pronto como dice como dice ahorita culturalizar en el buen sentido la palabra a las personas que nos estén escuchando que lo que te digo más que todo es personas jóvenes gente joven o sea pues bueno joven es una palabra relativa ¿no? porque bueno puede ser en toda la vida pero lo que digo es personas que tienen edades bajas por decirlo así para no de pronto entrar en en escala milenials o bueno ahorita serían centenials inclusive claro como población ahora la tienen muy difícil bueno ahorita pasando nuevamente al tema de la cultura la tienen de pronto muy difícil los nuevos talentos ahorita que como se está comentando el caso de su amiga para de emerger de pronto en en Argentina o sea los talentos los nuevos talentos tienen como esa facilidad de de poder darse a mostrar y darse a a conocer de manera más fácil o como es el el panorama en Argentina en esa en esa apartada bueno poco tiene que ver con lo que hablamos también más temprano la cultura en Argentina es un espacio de absoluta resistencia es un espacio que suele ser relegado que no suele ser justamente atendido por nuestros gobiernos subvencionado o otorgándosele los medios necesarios para que los proyectos culturales puedan subsistir y pervivir dado esta fragilidad que explica toda una serie de síntomas y fallas y fragilidades que hemos tenido en nuestro aparato educacional también que pueden explicar cierto tipo de tesitura política nosotros tenemos una una democracia muy joven que va a va rumbo a su cuarta década de forma ininterrumpida pero los anteriores a ver si no me falla la memoria los anteriores 40 años estuvieron salpicados por dictaduras que interrumpieron nuestros regímenes democráticos y esto ustedes en Colombia y en otros países de Latinoamérica pueden ver también espejado este tipo de procesos que coartan libertades entonces todo esto va generando que se resiente como siempre el hilo se corta por lo más delgado se resiente lo más endeble en este caso la cultura entonces la tienen difícil los nuevos talentos para emerger claro que sí pero me parece que el movimiento artístico naciente y los artistas nobles y tan plenos y con tanta pasión por comunicar lo que tienen para decir acerca de este mundo en el que les tocó formarse y vivir y recrearse y decir al respecto tienen tienen una responsabilidad muy importante la generación actual y creo que va a ir por buen camino en tanto y en cuanto sean un motor un canal para expresarse acerca de lo que está pasando en el mundo que están pasando cosas están en juego libertades muy muy primarias muy esenciales muy intrínsecas a las libertades de expresión a las libertades de comunicación a las libertades de tránsito a la libre elección al libre albedrío que tenemos como humanidad para no masificarnos y no ser ovejas de un rebaño que sigue determinado relato entonces en los artistas reside ser esa voz disidente y nunca consecuente con lo que a veces se nos intenta imponer de determinados sectores así que mira si hay materia prima como para al respecto pronunciarse ¿no? si verdad la verdad el tema es muy extenso y para ya ir como cerrando por decirlo así tenemos 5 preguntas que es más bien son focosas son focosas las últimas 5 preguntas que tenemos y justamente de pronto para conocer un poco más como persona de pronto no tanto la figura pública o bueno la figura que muestras en tu revista son esas últimas 5 preguntas que son justamente más bien a nivel de de juerga por decirlo así me encanta me encanta me encanta vamos vamos con eso vamos con la fiesta a ver vamos ahora primera pregunta de ya de la última ¿qué tipo de rock escucha un taxi pulso en su día a día? ¿qué tipo de rock escucho en mi día a día todo el que más pueda todo el que más pueda escucho mucho rock nacional escucho mucho rock internacional a ver tengo tengo bandas fijas claves artistas que han formado parte de mi vida por siempre no solamente de mi vida como comunicador pero entiendo que estas preguntas son más personales así que te voy a contestar como fan y como melómano y consumidor Fito Páez que hoy está cumpliendo años hoy está cumpliendo 58 años así que lo saludamos a Fito Páez sí definitivamente me acompaña me acompaña cada día de mi vida con sus músicas con sus canciones a ver de Argentina Luis Alberto Espineta Charly García amo a estos dos a estas dos perlas preciosas de nuestra música Andrés Calamaro Gustavo Cerati Pedro Aznar Lito Nevia ese es el rock nacional que me acompaña Indio Solari grandes exponentes de nuestra música y rock internacional te diría que todo consumo también desde los clásicos emblemas que te imaginarás como Beatles como Rolling Stones como Led Zeppelin Pink Floyd The Hoop The Doors Alice Cooper por supuesto a los más no sé si decirte novedosos porque ya no son novedosos pero a los más contemporáneos y estoy muy atento a las nuevas bandas que surgen pero tengo un gran espíritu nostálgico tengo 37 años no soy un chico entonces me crié escuchando música en los años 90 y en los 2000 y bueno los artistas que en ese momento surgían marcaron definitivamente mi vida Guns N' Roses Percham Lenny Kravitz Marilyn Manson soy bastante ecléctico Muse este multifacético en el caso de los entonces si totalmente multifacético puedo escuchar a Bob Dylan a Paul McCartney y luego cambiar de disco y poner no sé Steven Wilson Arctic Monkeys más relajadas lo que se te ocurra el rock vive en mí o sea no sería nada sin el rock and roll no y además muchas de las letras que la mayoría de las canciones de todos los artistas que están nombrando es que son actor a sus artistas en el mundo muy buena y justamente también por los todos los mensajes que transmiten por todas las sensaciones que dejan luego que ya quedan marcadas que uno escuche una canción y recuerda momentos en específico de su vida que recuerda conexiones que tuvo que le dan nostalgia como decías es muy bonito esa parte también de la música esa manera de sentirla sí porque hay canciones hay discos hay artistas que te llevan a determinada parte de tu vida que hablan a través de esos de esos eventos de tu vida que que pudieron haberte ocurrido y que justamente estaba ese artista para para acudir al rescate y colocar en sus palabras en líricas en melodías en ritmos sensaciones y justamente la rebeldía porque si hablamos de rock and roll hablamos de un espíritu rebelde y hablamos de esa anarquía y bueno es cierta forma también de entender la vida a través de un puñado de discos y canciones que nos acompañarán por siempre es un mundo realmente apasionante del cual yo me he nutrido muchísimo por supuesto ha sido un gran salvavidas no y eso la música ya es parte bueno por lo menos en nuestro caso mi man es así que es parte del día a día que es parte de la esencia que el otro día me preguntaban que ¿cuánto tiempo escuchas música al día? yo le decía o en qué momento escuchas música en el día hay un momento para escuchar música no yo escucho música todo el día porque es parte de ya de de todo la que compone mi vida y compone la vida de muchas personas ya es una expresión artística impresionante y eso yo digo de los mejores inventos que ha hecho el ser humano Sí es un ingrediente que no nos puede faltar y por supuesto a mí me acompañan me acompaña la música en el día a día a veces en momentos de absoluta tranquilidad a veces acompañando lo que es el trabajo creativo pero no hay no hay como escuchar música en vivo la escucha de la música en vivo con el artista que vos admirás arriba de un escenario tiene ese acto para el cual fue creado la música para ese acto tan elevado espiritualmente de generar resonancia y que no entramos no salimos de un concierto de la misma manera como entramos y en esa conexión que se establece con el artista que está arriba brindando su arte a través de sonidos y canciones se genera esa se regenera ese ritual atávico chamánico ¿no? de escuchar esos cantos tribales alrededor del fuego y bueno justamente hoy transformado en lo que puede ser el rock and roll o cualquier música de género que escuchemos lo interesante es que ese ritual atemporal sigue vivo y y es realmente maravilloso porque es la máxima expresión ¿no? del del acto musical del ejercicio en la cumbre de su arte sí definitivamente ahorita justamente hablando de bandas de rock si yo te dijera tienes la oportunidad de viajar en el tiempo sí me encantaría y llevarte una época en específico primero que bandas de rock escogerías y a dónde la llevarías y por qué o sea tenía muchas ganas de hacerla es una pregunta que yo tenía muchas ganas de contestar es difícil porque a ver a mí me encantaría viajar en el tiempo a mí me hubiera encantado nacer en los 60s no nacer en los 60s crecer en los 60s en los 60s en los 70s y poder nutrirme de todo ese rock que surgía de los tiempos de Woodstock y el hippismo y el flower power y Jimi Hendrix y toda esa movida maravillosa donde el rock estaba descubriendo realmente su potencial porque el rock el rock cambió la vida cultural del siglo XX sí excedió las fronteras musicales me hubiera encantado pero también entiendo que es difícil contestarte la pregunta porque las bandas tienen un digamos un basamento cronológico una coordenada geográfica histórica un tiempo y lugar y es difícil por ahí imaginar qué pasaría con otra banda con una banda determinada insertándola en otro tiempo histórico porque uno siempre se pregunta viste que los norteamericanos son muy de los what ifs qué hubiera sido si qué hubiera sido si Kurt Cobain no hubiera fallecido qué hubiera sido si los Beatles no se hubieran separado qué hubiera sido de las grandes bandas uno quiere saber qué hubiera sido es difícil la verdad mirá este a mí me hubiera encantado acá tenemos una banda fantástica que se llamó Seru Giran no sé si ustedes la conocen Seru Giran no tengo en el panorama tal vez ¿cómo? no no si de Seru Giran no la primera vez que la escucho si estoy honesto bueno Seru Giran acá vinieron a ser más o menos por poco los Beatles argentinos ese mote tenían y fue una banda que a mí siempre me maravilló pensar si realmente llegó a su techo creativo ¿no? qué hubiera sido si no se hubieran separado cómo hubieran sonado Seru Giran que es una banda argentina que duró desde el 78 al 82 y tuvo un regreso fugaz en el 92 qué hubiera pasado ¿no? uno siempre se hubiera preguntado bueno yo te digo Seru Giran porque es una banda que tocó mi corazón y que me hubiera gustado que no termine nunca por ejemplo y la llevaría a una época actual y digo a ver cómo estaría hoy Seru Giran pero vamos a ampliar un poquitito más el panorama y te voy a contestar con una banda internacional bueno a mí me hubiera gustado por ejemplo ver a Guns N' Roses lo tienen a Guns N' Roses por supuesto me hubiera gustado ver a Guns N' Roses desenvolverse en los a los comienzos de los 70 ¿no? a la par de bandas que la nutrieron como Queen como Aerosmith como Led Zeppelin me hubiera encantado verlas dialogar con esas bandas que después fueron la síntesis ¿no? y por supuesto que hubiera pasado con Guns N' Roses si no se hubiera separado que es otra banda que también tenía muchísimo potencial y que después se vio desmembrada en su núcleo original así que eso te diría que podría llegar a ser mis mis dos opciones en lo que tiene que ver con el rock nacional y con el rock internacional por supuesto que es un es un acto de fantasía pero bueno soñar no cuesta nada dicen ¿no? claro por supuesto y justamente eso es parte también del proceso creativo esas fantasías que no se le ocurren a veces de qué hubiera pasado así o el mundo o sea al final la literatura mucha literatura bueno la gran mayoría de la literatura es eso es inventarse mundos del ser ahorita ya hablando justamente de celebridades si tuvieras ser una celebridad por un día ¿a quién escogerías para encarnar? solo por un día como para saber cómo es su vida o qué sí sí fantástico hablando hablando de mundos literarios y hablando de ponerse en zapatos de personajes y calzarse ropas de personajes cuyas vidas si no fuera por la literatura no transitarías nunca así que qué mejor que una celebridad pero yo te esta pregunta te la tengo que contestar ¿con una celebridad de todos los tiempos? ¿de todas las épocas? ¿o con una celebridad ahora actual? como quieras de cualquier tiempo ¿como quieras? sí ok bueno te voy a elegir ¿puedo elegir tres? sí sí por supuesto voy a elegir tres y te voy a explicar por qué porque siempre quise ser rockstar ¿no? este y por supuesto fracasé y me puse a escribir libros de rock este y sería John Lennon si fuera un rockstar sería John Lennon eh siempre quise ser actor y como no puedo actuar este hago hago críticas de cine eh y si fuera un actor sería Denzel Washington y por último eh sería un deportista sería un deportista porque me encantan los deportes y acá se me pone difícil contestarte tengo una este una guerra de nombres propios bastante 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 brava de dilucidar pero te diría Lebron James me gustaría ser Lebron James por un día esa vara es una vara es una vara un poco alta pero bueno este estamos hechos de de desafíos ¿por qué vamos a a soñar este poquito si soñamos soñamos a pleno ¿no? si claro si claro por supuesto no lo decía porque cuando digo una vara yo en mi caso pues soy bastante bajito y me ha dado siempre la curiosidad de ver cómo ve a alguien que es bastante alto y Lebron James que bueno es una montaña me gustaría decir también la verdad que lo dices simplemente me gustaría encargarlo por saber qué se siente ser alto por un día si te soy honesto si tal cual si bueno tendría que sumarle a mi estatura a mi a mi modesta estatura tendría que sumar no sé qué sé yo unos 25 centímetros o más para llegar a a ver los ojos a ver la vida a través de los ojos de Lebron James ahorita ah como sé que está acá también que se habla ¿cómo? 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 ¿cómo dices? Cristian diciendo que sí que me hablo ya es como la tercera vez que hice lo mismo en esta entrevista me pregunto por qué será es que yo me emociono mucho perdón me emociono mucho cuando me pongo a hablar haciéndolo un poquito de giro como a la como a esta parte como chévere como toda fantasiosa y potética y que te viene haciendo Cristian vamos a novar un poco más como algo más como oscuro o no tan alegre ¿cuál es? si tuvieras que decir ¿cuál es el mayor miedo que dirías que tienes tú o la mayor fobia que tienes? uff eh el mayor miedo que tengo es eh no sentir no haberlo hecho lo mejor que pudiera el mayor miedo que tengo son las oportunidades perdidas el mayor miedo que tengo es podría llegar a ser sentir que no di la mejor versión de mí eh esos son son los miedos sentir que que una oportunidad pudo pudo haber pasado y estado en en mi en mi poder retenerla y haberla perdido eh y como te decía eh no sentir que no di lo mejor de mí y y que no que no aproveché mi mejor versión porque estas tres cosas que te menciono eh tienen claramente un punto en común ¿no? y es la autoexigencia soy una persona sumamente autoexigente y y me desafío permanentemente tengo esa 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 mentalidad eh de 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 mejorarme cada día y creo que los miedos pasan por ahí pero los miedos también a veces son una ilusión y poniéndonos un poco más profundos filosóficos e íntimos en el clima que me invitas a contestarte esta pregunta eh los miedos a veces son la la última frontera a rebasar eh y me parece que es algo de lo cual debemos despojarnos y en todo caso hacer eh el efecto contrario ¿no? este y tomar la fuerza del enemigo eh que sea el el impulso ¿no? el impulso a favor este es lo que podría decirte como condensando eso podría decir como que el mayor miedo es hacer o no hacer cosas que te generen arrepentimientos ¿cómo dices? se podría decir como con eso que me dices de que tu miedo es tu mayor miedo es como no como no dar lo mejor de ti o sentir como que no diste todo lo que pudiste dar son entonces acciones que te generen arrepentimientos a futuro o sea después por haberlas hecho o no hecho haber quedado con esos arrepentimientos sí sentir que no que no di el ciento por ciento sentir que podía dar más y no lo hice y lo aplico a cualquier ámbito de la vida y habla del nivel de autoexigencia con el cual no 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 concibo no concibo de grises ni concibo en mi vida de movidas tibias suelo ser a todo o nada y bueno vivir con las circunstancias también de de ese tipo de elecciones pero sí te diría que sentir que no di lo mejor de mí hay un un mantra del del famoso mamba mentality de Kobe Bryant que dice que el 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 mayor fracaso que podemos tolerar o la versión menos condescendiente con nosotros que con la cual debemos conformarnos justamente es no dar la mejor versión de nosotros mismos cada día y creo que allí reside digamos una una fortaleza como seres humanos si lo podés llevar a tu favor porque justamente no dar la mejor versión de vos por supuesto que habla que mejorás día a día y que encontrás ese camino ese camino de luminosidad para para ser mejor persona pero también en tu vínculo con los demás y en tu trato con los demás porque lo que estés dando de vos también va a repercutir en tus vínculos y vas a hacerle bien a alguien no este no se trata de de egos en esto tampoco este se trata también de de tu lugar en el mundo y de cómo te relacionás con los demás no y de cómo afrontás con la frente en alta tu vida cada día creo que pasa por ahí sí claro que en esta misma como línea pero saliéndonos como ya de de este terreno tan pesado tan profundo en el que nos metimos pero misma pregunta más bien algún miedo irracional no sé arañas alturas a que te está mirando un pato porque de verdad existe algún miedo así irracional que puedas decir de ti o o eso contigo si no no sabes que ocurre algún miedo irracional no 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 la verdad es que no 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 tengo ese tipo de de este de 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 mi yo digo yo toda la vida nunca puedo saber por qué pero siempre he tenido pavor y miedo a los insectos no solamente mucha gente dice como no que las cucarachas o las arañas no cualquier cosa que sea catalogada como insecto de una me altera y Christian puede darme de ello mira tú es como como la metamorfosis de Franz Kafka definitivamente verdad que curioso sería que alguien que tuviera esa fobia termina convirtiéndose como en el caso de la metamorfosis que terminara convirtiéndose en su cama en un insecto gigante la gran paradoja la gran paradoja definitivamente si tuvieras miedo de ti mismo vamos bueno psicológicamente podría pensarse desde ese costado sí bueno ahora otra pregunta que teníamos aquí también de la como por esta temática tú eres creyente de como de la parte paranormal sobrenatural cosas así o eres más bien una persona como de ciencia y racionalidad no soy absolutamente creyente en lo paranormal absolutamente creyente he tenido experiencias estoy muy abierto en ese campo me parece que los seres humanos a veces solemos movernos con parámetros y regímenes que tienen que ver sí con lo científico con lo racional pero ni siquiera nuestra existencia misma ni siquiera los interrogantes más primigenios que portamos como puede ser por ejemplo la vida después de la muerte quién lo sabe no tenemos respuesta para ello y me parece que tenemos a veces estamos muy pendientes de nuestro costado racional o poco abiertos y poco perceptivos y muy pegados quizás a estímulos vanos o banales y no podemos ver pero si realizamos ese tipo de apertura y nos conectamos en determinado plano desde lo espiritual te aseguro que podés maravillarte con un montón de cosas y te quiero citar a Aldous Huxley no tengo casi que ni presentar a uno a una de las mentes más brillantes que ha llegado el siglo XX el autor de Un Mundo Feliz y de las Puertas de la Percepción quien decía a través del uso de mezcalina para llegar a estados de conciencia expandidos daba el ejemplo acerca de las esmeraldas de otros mundos que se resguardaban en las hojas de los árboles y que reflejaban como perlas la luz del sol que quiero decir que en el fenómeno más común y natural que tenemos alrededor en nuestra naturaleza como puede ser ver el sol reflejado en las hojas de un árbol se pueden descubrir mundos maravillosos y creo que ese nivel de percepción sin ningún tipo de sustancia de por medio lo que estoy diciendo es simplemente un ejemplo y estoy trayendo la paradoja para contestarte podemos tener ese tipo de aperturas a mundos sensoriales quizá por mi actividad creativa y por el tipo de sensibilidad que manejo justamente por moverme en esos lados mentales de la inspiración puedo ser más más permeable a percibir determinado tipo de cosas y me ha pasado si querés llamarle paranormal me parece que hay mundos y puertas fascinantes que exceden todo tipo de explicación no sé completamente de acuerdo y me alegra que hayas dicho que has tenido ese reposo te quería preguntar si te ha pasado si creías en lo paranormal y te ha pasado qué experiencia como más llamativa prominente has tenido que estoy dispuesto a contar no sé si estoy dispuesto a contarla porque son cuestiones muy íntimas tienen que ver con tienen que ver con seres queridos este no no estoy emocionalmente preparado como para contarlo pero pero te puedo decir que que sí que las he tenido y de las buenas y de las malas porque hay costados más oscuros y costados más luminosos este es un es un mundo muy amplio definitivamente es que en el caso de bueno es que esta última pregunta que era colación justamente sobre el tema paranormal porque bueno por algo nos llamamos los habladores oscuros entonces normalmente tocamos este tipo de temas por eso como que parece fantástico sí eso es lo que queríamos hacerlo afinar como colación bueno en nuestro caso obviamente creemos en que hay energías que nos rodean y que tal bien no logramos entender del todo de que hay fronteras del pensamiento que no sabemos cómo sortear del todo aún y justamente a nosotros nos han pasado anécdotas muy 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 fuertes por ejemplo bueno en nuestro caso que bueno por eso es que quería mostrarlo también a colación que es un mundo fascinante pero que hay que también saberlo recorrer porque en el camino no se puede encontrar cosas un poquito pesadas pero eso no le quita lo increíble que puede llegar a ser sí absolutamente es un mundo en el que hay que estar preparado para meterse porque no siempre no siempre vas a visitar lugares de confort ni tranquilizantes pero bueno tiene que ver justamente con todas estas energías que se están permanentemente moviendo a nuestro alrededor y los y los planos y las realidades que exceden a la a la a la previsibilidad y al y al control y ejercicio de dominio que creemos a veces los seres humanos tener sobre lo que pasa a nuestro alrededor y en realidad no controlamos absolutamente nada y eso es lo maravilloso y eso es la es el es el misterio más más fascinante de nuestra existencia y de nuestro paso por este plano no que es simplemente es simplemente un tramo a lo largo del viaje no sigue justamente esa incertidumbre que genera lo desconocido que es tan llamativo a veces para el ser humano bueno algunos les da miedo pero para muchas personas es justamente lo que llama de ese mundo lo que esa aura de misterio de no saber que hay y no saber que poderse encontrar probablemente tiene sus peligros pero es justamente esa aura de de confidencialidad tal vez que le da ese plus esas ganas de uno querer buscar y querer darse cuenta de ese tipo de historias y anécdotas bueno yo creo que también depende del costado del espejo que refleje la realidad porque si hablamos de una realidad paralela bueno hay que ver cómo se reflejan las cosas pensemos en 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 el famoso aforismo del río de Heráclito ¿no? cómo se reflejan las cosas y esas aguas de ese río bueno nunca reflejan las cosas dos veces de la misma manera pero nosotros decimos paranormal pero quizás del otro lado del espejo de la realidad quizás nos vean paranormales a nosotros no podemos saberlo definitivamente una paradoja nuevamente no podemos saberlo no sí definitivamente ha sido un enorme 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 placer haberse tenido aquí con nosotros en realidad disfrutamos creo que habló por Juan José y por mí disfrutamos muchísimo las charlas que hemos tenido espero que haya sido igual de grata para ti como ha sido para nosotros muchas gracias por aceptar nuestra invitación porque bueno al final es un espacio pues de conocimiento y es tal vez un espacio que no están dispuestos a compartir ya tal vez a nivel personal porque pues no nos conocen bueno sí que tienen de pronto susceptibilidad al respecto entonces te damos las gracias de parte de todo nuestro equipo por los que pudieron estar y los que no por haber aceptado nuestra invitación y haber venido a este programa tan especial para nosotros oh hermanos por favor me abruman de emoción las palabras les agradezco enormemente a ti Cristian a José a todo tu equipo a todo el equipo técnico que está atrás de esta grabación me he sentido pero enormemente a gusto casi dos horas hablando es muchísimo tiempo de aire radial de aire digital de lo que fuere que esta entrevista pueda comunicarse y regenerarse y escucharse en un montón de plataformas me siento me sentí inmensamente a gusto es una de las entrevistas la verdad de mi humilde carrera este incipiente carrera pero que más disfruté porque la verdad que hay que hay que tener profesionalismo para hacer este tipo de preguntas lo cual destaco en ustedes porque no son preguntas hechas con cassette y formalismos son preguntas que se salen de todo tipo de molde y me encantó el recorrido que hicimos por mi carrera en los medios y también el recorrido que hicimos desde lo más personal porque bueno quizá pueden quienes estén escuchándome puedan conocer otra parte de mí y espero resultarles interesantes en ambas facetas y que lo que haya tenido para decir sea sea este justamente provechoso y luego abra el debate me parece que tenemos una responsabilidad fundamental como comunicadores como seres creativos en llevar este tipo de contenidos y yo abogo por este tipo de espacios en donde el entrevistado tiene tanta libertad para hablar es fantástico lo que están haciendo los animo con el podcast y pues les agradezco inmensamente de corazón este espacio tan tan bonito que me han dado en esta tarde noche me he sentido sumamente a gusto les agradezco de verdad muchas gracias en serio por tus palabras Maxi en serio que oh por favor muchísimo saber que has venido y que lo has disfrutado mucho seguro que que no escuche también es que es una charla muy amena una charla muy entretenida no hubo ningún momento en que uff hubo un momento incómodo o algo así no no en realidad estuvo muy muy amena la charla y además yo creo que quedó no sé si piensas igual que yo que quedó mucho tema para tocar quedó mucho tema sí definitivamente pero es que obviamente no lo quiero hacer tan largo y prefiero mejor buscar tal vez si me permites una segunda parte o algo así porque es que tal vez tirar contenido tan grande tiene sus desventajas a veces entonces me encantaría me encantaría una segunda parte queda hecha la invitación hermano definitivamente si quiere volver al programa de una vez podemos acomodar y que se haga porque sí es mucho la pena cuando tú cuando tú digas vale la pena hablar de este tipo de cuestiones que tanto nos interesan y que tanto nos apasionan y se hacen llevaderos justamente los temas porque porque hablamos el mismo idioma y tenemos empatía y hay todo este tipo de inquietudes y búsquedas en común así que siempre va a ser una charla recreativa y una charla fructífera y una charla que que ilumine todo este tipo de cuestiones sobre las que estamos abordando así que si quedó muchísimo por por desandar bueno desandemos el camino y y hagámoslo hagamos la segunda parte que siempre fueron buenas contrario a lo que dice el dicho definitivamente Juan José ¿qué quieres? ¿unas palabras ya para ir cerrando? no pues también como has dicho vos muy agradecido con esta con esta reunión con esta experiencia sí fue muy amena fue muy chévere muy chévere tratarte ya estoy empezando a tratamudear se habló de bastante sí pienso también que se puede llegar a hablar de más pero como dijo Cristian sí nosotros procuramos hacer los capítulos más o menos de una hora hora y piquito pues para que también la persona que está escuchando no se le haga muy como muy pesada muy difícil de digerir pero igual estuvo muy muy entretenida de realizarse muy entretenida de hablarse yo creo que también va a ser muy entretenida de escuchar excelente José bueno te agradezco las palabras espero que también sea sea provechoso para para todo el escucha que esté del otro lado y que tenga la la paciencia y las ganas de escucharnos a lo largo de este recorrido y llegue al final por supuesto y bueno guardamos lo mejor para la segunda parte ¿no? vamos a este vamos también a a por todo todo con ello definitivamente definitivamente además las buenas conversaciones siempre son que para y más escuchar una buena conversación así como tenerla siempre es fácil de digerirla porque a mí la verdad estas dos horas primera vez que grabamos tanto te digo se me fueron muy rápido es más cuando miré las horas pues madre bueno aquí en Colombia ya van a ser las 7 allí en Argentina debería ser las 8 o 9 aquí van a ser cerca de las 9 y sí la verdad que yo no me caracterizo por mi poder de síntesis si tú me dejas hablar puedo estar hablando hasta mañana este y bueno nada seguir así que este se ha hecho muy muy amena muy muy amena en verdad estoy estoy súper cómodo y bueno la verdad la gratitud es inmensa una vez más recuerden gente que nos estén escuchando o periodos oyentes una semana más terminamos un nuevo programa muchas gracias por escucharnos recuerden que estamos en ahorita mismo 8 plataformas más o menos de Radio Escucha es que me pongo a nombrar las porque son muchas Google Podcast Apple Podcast Breaker próximamente en Deezer Spotify estamos en Castbox en iVox básicamente si no nos escuchan es porque no quieren muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este programa de Maxi lo vamos a dejar cuando subamos este episodio cuando lo estén reproduciendo van a tener en la descripción del capítulo el enlace a su revista por si quieren ver su contenido el enlace a su perfil en Twitter para que lo sigan apoyen su contenido también que es muy muy bueno y muchas gracias por escucharnos esta semana hasta la próxima muchas gracias gracias por difundir mi trabajo un gran abrazo un gran abrazo y Gracias.